Saludos mi gente, le hablo a su amigo El Sembrador RD. Le quiero mostrar un poderosísimo fertilizante orgánico, el cual va a ayudar a que sus plantas puedan absorber todos los nutrientes para tener una buena producción. Ocuparemos el café, que tiene nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, la canela, que tiene magnesio, calcio, potasio, hierro, zinc, y también la cal. Entonces procedemos, vamos a utilizar 2 litros de agua, le agregamos 15 gramos de canela. Ahí está. Entonces también vamos a agregar 32 gramos de café. Yo le pido por favor que cuando te lo vaya a preparar, tiene que agregarle los nutrientes exactamente como se lo estoy diciendo. Porque no es bueno que pase, lo pasen ni de cal, ni de café. Para que no le cause daño a las plantas, ya que este es un fertilizante orgánico, pero bastante poderoso, bastante fuerte. Entonces aquí procedemos a moverlo después de agregarle también 32 gramos de carne. Ahí lo movemos. Llegamos y ligamos bien. Entonces, tanto el café como la canela y la cal tienen un mineral en común, que es el calcio. Y el calcio cumple un papel fundamental en el desarrollo de las plantas. Primeramente, el calcio forma lo que son las raíces y los pelos a solvente, lo que ayudan a que la planta pueda absorber los nutrientes de una mejor manera. Muchas veces nuestras plantas están amarillas. No tienen la floración ni la producción que nosotros esperamos, porque les faltan los minerales principales, el nitrógeno, fósforo y el potasio. Y también porque les falta el calcio, que es el que ayuda a las plantas a absorber los demás nutrientes. Entonces, este fertilizante es súper bueno, no simplemente porque ayuda a que la planta absorba los nutrientes con el calcio, sino que también permite que todas las flores y los frutos puedan cuajar, porque el café y la canela tienen lo que es el zinc y el hierro. El hierro ayuda a que la planta complete su proceso de frutificación para que los frutos se den de alta calidad y grande. Y el zinc ayuda a lo que es el coaje de los frutos. Entonces, el nitrógeno, el café es rico en nitrógeno, nos ayuda a que la planta pueda tener lo que es nuevas hojas, nuevos tallos y que se mantengan verdes. Aquí pueden ver esta planta que solamente tiene un aproximado de un año y medio. Y ustedes pueden ver cómo tiene frutos, se están cuajando. Y ahí pueden ver cómo se ven estos frutos, totalmente saludables, utilizando lo que son los abonos y fertilizante orgánico. También, tanto el café como la canela tienen fósforo. El fósforo actúa en los puntos, en todos los puntos de crecimiento de las plantas, tanto en el crecimiento de las raíces, como de los tallos, de hojas y de los frutos. ¿Cada qué tiempo usted puede aplicar este fertilizante? Cada dos semanas. Muchas gracias y bendiciones.